Actualidad Cinema te trae las últimas noticias del cine Este 26 de marzo llega a cartelera la nueva película de DreamWorks, Home. No hay lugar como el hogar. La película está basada en la novela The True Meaning of Smeak Day de Adam Riggs y en el elenco encontramos a Jim Parsons, Jennifer Lopez, Steve Martin y Rihanna, quienes prestaron su voz para los personajes de la película en su versión en inglés. En la película O, un adorable inadaptado procedente de otro planeta, aterriza en la Tierra y se encuentra huyendo de su propia especie. Entabla una gran amistad con una niña aventurera llamada Tim, quien anda en la búsqueda de su madre a través de una serie de cómicas aventuras junto a Tim. O, llega a entender que ser diferente y cometer errores forma parte del ser humano. Es una película muy bonita, muy interesante, una historia con giros bastante atractivos. No es predecible, uno sabe que es una historia infantil, que es una historia universal. Realmente es una película para ver en familia y la verdad deja un mensaje muy, muy, muy bonito. Tu vehículo está infestado. Es mi peta. Ahora está vibrando. ¿Era va a explotar? De hecho, fue una película que estuve esperando desde que empecé a ver los pósters. Fue muy, muy llenante. La animación, el doblaje, todo me gustó. En verdad la recomiendo. Recuerda que Cinema Plus tiene los mejores estrenos, eventos y noticias del séptimo arte. Si quieres saber más sobre el mundo del cine, no olvides seguirnos en nuestra página web. www.canalcinemaplus.com Canal Cinema Plus, cine independiente, cine diferente.